Hola, hola, un nuevo día que el Señor nos regala para ser felices, para ser como Él, para caminar a su lado y para comprometernos con su voluntad. Estamos estudiando un libro genial, pero más que el libro, estamos estudiando al personaje del libro. La Palabra de Dios nos presenta mensajes maravillosos de salvación, mensajes que son oportunidades, historias, testimonios, donde el Señor Jesús nos habla al corazón, ese lugar donde Él más quiere habitar, porque sabe que allí es donde suceden las grandes transformaciones de sus hijos, donde cambiamos de vida y nos convertimos. La palabra pacto es una palabra que casi no usamos. Podríamos decir que su versión moderna es contrato, solo que pacto tiene una connotación muy linda, muy profunda. En el español existen palabras denotativas y palabras connotativas. Por ejemplo, si yo digo, bueno, está lloviendo a cántaros, ¿sí? Pues realmente no están lloviendo cántaros, cántaros, lugares grandes de depósitos de agua que están cayendo sobre la ciudad. Es una forma de decir que está lloviendo mucho. Así que lo literal sería eso, pero la connotación es que está lloviendo mucho. Si yo digo, por ejemplo, están llegando inversionistas a Colombia, a mi país, pero como un ejército cayendo del cielo, realmente eso no está sucediendo. O María está loca de amor por Juan, ella no está loca realmente, pero para enfatizar que lo ama demasiado decimos la palabra loca. La palabra de Dios nos habla de significados muy profundos cuando utiliza la palabra pacto. ¿Cuál es su significado connotativo? Que va más allá de lo evidente. Y es que Dios es un Dios de compromisos. Dios es el Dios de las iniciativas. En el capítulo 11 del libro El Deseado de Todas las Gentes, se habla del bautismo de Jesús. Cuando Jesús toma la iniciativa de dar ejemplo y va ante su primo Juan el Bautista, y allí en el río Jordán se bautiza. Y le dice a su primo, voy a bautizarme porque voy a dar ejemplo. ¿Necesitaba Jesús bautizarse? No, no necesitaba, pero Él se humanó tanto. Es ese Dios con nosotros, ese Emanuel, ese deseado de todas las gentes, que viene a este mundo para caminar por donde nosotros caminamos, para sentir lo que nosotros sentimos y para hablarnos desde la empatía. Jesús hace un pacto, un pacto de comprometerse como Salvador, comprometerse con nosotros. Y para eso entonces se bautiza. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado una decisión de transformar nuestra vida y de pasar de un antes a un después? Este era yo antes de, y este ahora soy yo después de. Esta era mi vida sin Jesús, y ahora esta es mi vida con Jesús. Jesús es el Dios de las iniciativas. Es el Dios atrevido, si podríamos decir. Que viene a este mundo para desenredarlo, porque ese es un mundo complejo, convulsionado, que corre a toda velocidad, que quiere llegar a Marte, pero todavía es incapaz de llegar a su prójimo con una palabra de amor. Así que en este día, toma la lección, toma la iniciativa como lo hizo Jesús, de dar el primer paso, de atreverte a creer en Él, así como Él cree en nosotros, de acercarte a otro, de acercarte a ti mismo, porque tal vez estás muy lejos de ti mismo, y tener una conversación con tu Salvador, hacer un pacto, un compromiso que te lleve y que me lleve a mí y a todos nosotros, a pasar de una vida en la que estoy lejos, de una vida en la que estoy a kilómetros del propósito real de mi vida, a dar el paso del pacto, de comprometerme con Él y creer en el Dios de la Biblia, hacer un compromiso con Él. Que Dios te bendiga. Feliz día. Chao, chao.